Hola alumnos, alumnas, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este video vamos a estudiar la presidencia de Justo José de Urquiza. Con la sanción de la Constitución, en 1853, Urquiza alcanzó su objetivo que era organizar el país de una manera federal. Como vimos en el video anterior, el país todavía no quedaba unificado del todo con la sanción de la Constitución porque Buenos Aires no aceptaba someterse a la Constitución que era de características federales. En este video vamos a ver cuáles son los problemas que se presentan para que finalmente se logre la unificación total del país. Después que se juró la Constitución, se hizo la elección para designar a los primeros miembros constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional. Como era previsible, ganó como presidente Justo José de Urquiza y su vicepresidente fue Salvador María del Carril. Estos que están acá. Fueron a Santa Fe, el 5 de marzo de 1854, juraron como presidente y vicepresidente y después se trasladaron a Paraná, donde funcionaría provisoriamente la sede de las autoridades nacionales. Se convocó a las provincias a elegir diputados y senadores para conformar el Poder Legislativo Nacional que se formó finalmente en el mes de octubre. La presidencia de Urquiza estuvo condicionada por dos factores ligados entre sí. El primero, las intensas dificultades financieras y el segundo, la no integración de Buenos Aires a la propia confederación. Por este motivo intentó Urquiza darle una modernidad al país con la intención de generar recursos económicos. Una medida muy importante que tomó Urquiza fue la de impulsar las colonias de inmigrantes de Esperanza y de San José, que bueno, una en la provincia de Santa Fe, Esperanza, y San José en la provincia de Entre Ríos. Con el objetivo de promover la enseñanza, nacionalizó la Universidad de Córdoba y los colegios de Montserrat y Concepción del Uruguay. Firmó un tratado de libre navegación de los ríos con Brasil. También Urquiza tenía intenciones de modernizar el país con ferrocarriles que unieran Rosario con Chile, pero no lo podía hacer porque no poseía los medios económicos, el dinero. La constitución de 1853 que Buenos Aires fuera la capital del país. Como Buenos Aires no estaba en la confederación y se necesitaba una capital, Urquiza lo que hizo fue federalizar la provincia de Entre Ríos y entonces quedó como capital federal la ciudad de Paraná. Vamos a ver ahora cuáles fueron las luchas, los enfrentamientos entre la confederación y el estado de Buenos Aires. Buenos Aires intentó dominar a las provincias captando su voluntad o simplemente sometiéndolas por la fuerza. Se sucedieron numerosos enfrentamientos, varios, por lo que en 1854 y 1855 se firmaron pactos de convivencia para aminorar un poco esta situación y que la confrontación pare un poco. El gobierno de Urquiza tenía serios problemas financieros como ya dijimos, cosa que no ocurría con Buenos Aires porque tenía una prosperidad muy notoria debido a los ingresos que entraban por el puerto y por la aduana y el comercio internacional que tenía Buenos Aires. Ante las dificultades económicas lo que hizo Urquiza fue intentar, no intentó, creó nuevos impuestos que no afectaban a los sectores más pudientes, a los rurales más pudientes, sino a los urbanos y comerciales medios y más chicos. Aunque este sistema no fue muy eficiente, también lo que hizo fue tratar de conseguir en préstitos préstamos al exterior, emitió papel moneda, emitió bonos, pero nada de esto pudo hacer que se supere el déficit. Los problemas económicos continuaban en la confederación. Por esa causa Urquiza decidió aplicar derechos diferenciales de aduana por medio de los cuales se cobrarían tarifas diferenciales según la procedencia de la mercadería. Con esta medida pretendía incentivar a que los buques llegaran primero a los puertos de la confederación, especialmente al puerto de Rosario. Se le cobrarían mayores derechos a las mercaderías importadas que ingresaran a la provincia, a la práctica esto no dio resultados, sino que por el contrario lo que hizo fue caldear más, enfurecer más las cuestiones entre la confederación y Buenos Aires. Se inició prácticamente una guerra económica mediante la cual la mayor parte de las mercaderías seguían siendo introducidas en la confederación pero de contrabando. Entonces, de esta manera, el arancel no lo cobraba ni la confederación, ni lo cobraba la provincia de Buenos Aires. Esta situación de guerra económica sumado a la cuestión ideológica y a toda la cuestión política contraria entre Buenos Aires y la confederación llevó a que los conflictos sean constantes entre estos dos estados que se habían conformado. Se tensaron todavía más cuando en la provincia de San Juan tuvieron lugar algunos sucesos donde el caudillo popular Nazario Benavides fue acusado de conspiración por el gobernador de San Juan, lo pusieron preso y fue asesinado dentro de su celda. Los liberales de Buenos Aires celebraron este crimen en sus periódicos como una victoria contra el tirano, contra Urquiza. El gobierno de la confederación, Urquiza, acusó a varios, pero lo que más hizo fue acusar a Sarmiento por haber incitado a este asesinato de este caudillo. Bueno, este suceso del asesinato de este caudillo pasó, pero no se olvidó. Urquiza obtuvo un crédito de Brasil, equipó un ejército y en 1859 se confrontaron en Cepeda los ejércitos comandados por Mitre, por Buenos Aires y Urquiza por la confederación. Triunfó la confederación y el gobernador de Buenos Aires, Valentina Encina, tuvo que renunciar. Los delegados porteños se encontraron con los de la confederación en San José de Flores y en ese lugar negociaron las condiciones de la unión entre los estados de Buenos Aires y el resto de la confederación. Vamos a ver entonces qué decía el pacto de San José de Flores o qué se pactó en ese lugar. Se acordó una unión nacional. En ese pacto de unión se establecía lo siguiente. Buenos Aires se declaraba parte integrante de la confederación argentina, pero pidió que se realicen algunas reformas a la Constitución Nacional. El objetivo de estas reformas en general era limitar el poder del presidente con la intención de asegurar el poder y la autonomía de las provincias. Buenos Aires quería limitar el poder de Urquiza. Después de la batalla de Cepeda, Santiago Derqui y Juan Esteban de Pedernera fueron proclamados presidente y vicepresidente, respectivamente, por el Congreso Nacional. Asumieron el 5 de marzo de 1860. Durante ese año se hicieron las reformas que pedía Buenos Aires a la Constitución. Urquiza volvió a ser gobernador de Entre Ríos y en Buenos Aires se eligió como gobernador a Bartolomé Mitre. Mitre y los demás liberales no estaban de acuerdo todavía con la incorporación de Buenos Aires a la confederación. Aunque se habían hecho las reformas a la Constitución que se pedían desde Buenos Aires, los políticos de la ciudad no querían estar bajo el mandato de uno del interior, Urquiza. Ya esto era una cuestión casi de honor más que de dinero o de política. La relación entre Buenos Aires y la confederación era bastante difícil y cualquier cosa podía ser usada como una excusa para la ruptura entre ellos. El hecho, que no fue cualquier cosa, ocurrió nuevamente en San Juan. Los liberales sanjuaninos acusaban permanentemente al gobernador de San Juan, el coronel Virasoro, de ser un tirano. Una noche de noviembre de 1860 fue asesinado en su casa junto a un grupo de amigos y de familiares por un grupo de liberales que venían armados. El gobierno fue tomado por el jefe del partido liberal sanjuanino, Antonio Averestain, amigo de Sarmiento. Los sucesos en Buenos Aires volvieron a festejarse como un triunfo, pese al repudio generalizado de todo el país. El gobierno nacional ordenó la intervención de la provincia de San Juan. Averestain se resistió a la intervención federal, por lo que fue tomado prisionero y fue fusilado. En Buenos Aires se acusó del asesinato al gobierno nacional, a Urquiza. Tras la muerte de un gobernador federal y uno liberal, la situación se ponía cada vez más tensa. Esto sumado a la desobediencia de la provincia de Buenos Aires en la forma de elegir a los diputados, lo hacían como ellos les convenía y no como decía la constitución, llevó a que no se acepte a los diputados de Buenos Aires en el Congreso Nacional. En ese momento Buenos Aires ya empieza a preparar las tropas militares para un nuevo enfrentamiento. Urquiza y el presidente Derqui, por su parte, avanzaron al sur de Santa Fe. La batalla se libró en Pavón en el mes de septiembre de 1861. Por un lado el ejército de Buenos Aires al mando de Mitre y por el otro lado el ejército de la confederación al mando de Justo José de Urquiza. El ejército de la confederación estaba ganando la batalla, pero Urquiza ordenó la retirada del ejército, dejó los cañones en el campo de batalla. Lo que dijo Urquiza fue que creyó que estaba perdiendo, que no se dio cuenta que estaba ganando, aunque en realidad estaba ganando realmente. Retrocedió con sus tropas hasta Entre Ríos y negoció con Mitre para obtener la paz para Entre Ríos y Corrientes. Mientras tanto en Buenos Aires el presidente Derqui no podía ya contener a Mitre, que derribó prácticamente y muy rápido el gobierno nacional. Por ese motivo es que Urquiza se lo vio como un traidor. Un traidor porque estaba ganando una batalla contra Buenos Aires y de repente se fue del campo de batalla con todo su ejército y prefirió refugiarse en su provincia antes que defender o seguir defendiendo a la confederación. Mitre avanzó sobre la provincia de Santa Fe y se apoderó de la ciudad de Rosario. Derqui ya no tenía más poder efectivo, por lo que tuvo que renunciar en noviembre de ese año. El vicepresidente Pedernera se hizo cargo del poder ejecutivo por algún tiempo. El primero de diciembre Urquiza dispuso que la provincia de Entre Ríos reasumiera la soberanía del territorio de Paraná, que había estado federalizado durante nueve años porque se había establecido ahí la capital nacional, la capital de la confederación. Entonces, habiendo perdido la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional ya se queda sin sede para gobernar. No tiene a Buenos Aires, tampoco tiene a Santa Fe y tampoco tiene ya a Paraná. Directamente, entonces, Pedernera lo que hace es declaró caducas todas las autoridades nacionales. Chao, Pinela. Finalmente, en enero de 1862, Urquiza, en nombre de la provincia de Entre Ríos, le encomendó a Mitre la convocatoria a un congreso legislativo nacional. Comenzaba de esta manera la paz y la unión de la ciudad de Buenos Aires, bajo la hegemonía de Buenos Aires, bajo el poder de Buenos Aires. Buenos Aires había, a pesar de todo, triunfado, más allá de su posición centralista contra la federal, había triunfado en los hechos, quedándose con el poder efectivo para establecer así un gobierno federal, pero que tenga características que favorezcan a la provincia de Buenos Aires. Bueno, hasta acá el video en el que explicamos esta etapa de la historia argentina tan compleja, tan convulsionada y que es un poco difícil a veces de entenderla y de comprenderla en su totalidad. Obviamente que esto es solamente un recurso más para poder estudiar. Siempre les decimos desde acá, esto no reemplaza en absoluto a lo que es leer un buen libro de historia, por eso siempre tienen que leer, leer y leer. Los videos son simplemente para reforzar lo que ya se ha estado leyendo. Entonces, bueno, para no perderse los videos que tenemos de acá en adelante, suscríbanse a este canal y denle un like. Chau, hasta luego.